bienvenido una vez más al canal más informativo de noticias urbanas bueno vigente a raíz de lo que ha acontecido en el género urbano entre ya y lila más viral y anuel y tecachi ahora salió embarrada la hermana de ya y lila más viral ya que supuestamente ya el y la más viral va a actuar legalmente en contra de la mami king salió ahora mismo una noticia de que ya y le vas mirar va a actuar en contra de la mami king subieron lo siguiente que le voy a mostrar a continuación suscríbete y activa la campana de notificaciones para que esté activo con todo lo que subo para el canal y es que vigente el novio de mami king subió lo siguiente diciendo que mami king está sufriendo demasiado por esto que ya y la más viral le quiere hacer veamos le diré algo principalmente a ya y li y luego a su madre deje de estar amenazando a kimber en su sangre y con todo y todo ella no tiene que pertenecer a su show mediático ya saben ella está sufriendo demasiado y ahora la mandan a amenazar estas fueron las palabras del novio de kim la hermana de ya y li la más viral déjame tu comentario aquí debajo